Tu gran amor Mi juventud, mi soledad, amé tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus califias Y ahora otro junto a mi lugar, otro duerme junto a ti Él se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Ahora otro ocupa mi lugar Otro calmará tu sed Es difícil olvidar Comprender que ayer te tuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermano Hoy quiero huir Quiero llorar Quedarme aquí Echar andar Romperlo todo y empezar Adiós Te digo adiós Y sin volver La vista atrás Me iré despacio la mañana Con la vida destrozada Mientras otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Él se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa Sin pensar que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Ahora otro ocupa mi lugar Otro calmará tu sed Es difícil olvidar Es difícil olvidar Comprender que ayer te tuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermano Él se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Fui tu gran amor Tu eco, tu voz, tu amanecer El compañero de tu ayer Te di Mi alma y mi hogar Mi juventud, mi soledad Amé tu cuerpo, tu sonrisa Te digo adiós Y sin volver La vista atrás Me iré despacio la mañana Con la vida destrozada Mientras otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Él se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Ahora otro ocupa mi lugar Otro calmará tu sed Es difícil olvidar Comprender que ayer te tuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermano Y ahora eres de mi hermano Y ahora eres de mi hermano Otro calmará tu sed Es difícil olvidar Comprender que ayer te tuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermano Hoy quiero huir Quiero llorar Quedarme aquí Y echar a andar Romperlo todo Y empezar Adiós Adiós Tus defectos Tus califias Y ahora Otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Él se lleva lo que amé Él se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Ahora otro ocupa mi lugar Amén Amén